Entonces, imaginar que yo pongo y le digo que el resultado es igual a, has cumplido, igual, igual a ese. Esta instrucción es compleja, ¿vale? Pero con lo que ya sabemos de la secuencia, podemos saber lo que hace. Entonces me la voy a llevar a la pizarra y vamos a valorarla. Ahora, esta realmente es varias instrucciones y ya sabéis que para las asignaciones, lo primero que se hace en la asignación es, primero se resuelve esta operación. Esta es la primera operación y esta primera operación, has cumplido, igual, igual, así, es verdadera o falsa, esto va a devolver true. Y la segunda operación es esta, el igual a true, es decir, true se asigna a resultado, con lo cual, resultado va a ser igual a true, no porque lo igualemos, sino porque realmente la operación es esta. Hemos asignado true a resultado. Si ahora le decimos, imprímeme el resultado, resultado es true.